Hola amigos, pues estoy aquí en cama por el frío que hace aquí en Aguascalientes, pero bueno, este video ahora es el de año nuevo, hoy es el día 31 de diciembre del año 2022, estamos cerrando el año y pues quiero decirles que hayan pasado un buen año y pues a pesar de todo pues vean los que lograron llegar hasta acá y me siento muy agradecido por todo este año, por todos los momentos tan bonitos que viví, que a pesar de todo pues logré llegar hasta el día 365. Estoy muy contento por las amistades que conservé este año y si están viendo este video es para decirles que les deseo mucha prosperidad y paz durante todo el año 2023. Gracias por ser parte de mi año y espero que cierren con broche de oro todo este 2022. Abrazos de parte de César desde Aguascalientes. Los quiero.